hola chicas como están margaret cuéntenme todo qué tal están bueno super feliz de estar en un nuevo episodio de república de mujer contenta como siempre y aparte de que hay un tema muy interesante yo creo que sea tú como que habla de ese tema porque fue de tu cabeza que salió yo también estoy súper feliz de estar aquí con ustedes o sea primer podcast así que nada feliz de que sea en república así el mío también el mío también así que vamos a meter mano el día de hoy que te me está súper súper picante nada más y nada menos de por qué las mujeres tendemos a pisarnos la manguera señor yo no entiendo por qué justamente entre mujeres hay como tanta tiradera tanta competencia porque eso de que dicen de que las mujeres tienden a vestirse bien a querer ser más más que por verdad logiarle a las demás mujeres que sentirse bien con ellas mismas no sé por qué si en el género de los hombres no hay ese tipo de competencias o sea ellas no van a siempre ellos no andan siempre pensando en lo que el otro va a decir lo que el otro va a pensar pero más sin llamar a nosotros siempre vivimos como en esa constante competencia y realmente es algo insano algo que llega en algún momento hasta a dañar a nosotros mismos porque simplemente vivimos bajo un estereotipo o pensando más en lo que va a pensar a los demás o las demás que lo que nosotras realmente queremos mira yo creo que perdón en primer lugar antes de arrancar fútbol con el tema porque yo siento que desde que empezó no vamos a parar porque hay tanto por donde agarrar este tema yo quiero que ustedes den una pequeña introducción porque ambas es la primera vez que participan en república de mujer y queremos que lo el público de república de mujer las conozca a que ustedes se dedican qué edad tienen qué país están todo eso bueno en mi caso mi nombre es el cántara consuegra y me siento orgullosa realmente de estar aquí pertenecer a este hermoso grupo de mujeres tan bellas y empoderadas y yo actualmente soy ingeniera en sistemas estoy ejerciendo mi carrera también y estoy aquí totalmente a la orden para lo que sea que necesiten esa es en república dominicana si estoy en república dominicana actualmente ok ok te lo pregunto porque somos un grupo que como siempre nos juntamos de manera virtual ahí tenemos una chica que estén en tessas otra que está en miami yo estoy ahora mismo en orlando teníamos también otra integrante nueva york entonces como que somos muchas mujeres del mundo cuéntame más y en la que tú te dedicas yo soy más bien emocionada este nada el de la romana y por aquí tengo 27 años estudiar relaciones internacionales pero eso es lo que yo me llamo ay dios qué linda de jose mi amor que bueno mujeres vamos armando con el tema porque yo yo creo que yo fui una de las que pude un poquito yo no nunca supe el nombre del tema pero no he sabido lo que quería hablar y es que por ejemplo como decía yo le hice anteriormente yo siento que entre las mujeres hay una competencia indirecta yo digo que es indirecta porque en el caso de los hombres los hombres y su competencia es por éxito siempre por por dinero para que vean qué tan una de ellos están o sea que también como a su bienestar a nivel de carrera y todo eso pero en el caso de nosotras las mujeres es como que competir digo competitivo porque soy mujer pero competimos pero como con mala fe de que quiero lo tuyo no es que quiero ser mejor que todo es que quiero lo tuyo y eso es como que eso es sumamente decepcionante porque como que se supone que una perteneciente al género debe de apoyar se debe de impulsarse y debemos tener un poco más de empatía la una con la otra y no es lo que ocurre realmente eso no es lo que ocurre eso es como que prácticamente no existe la empatía entre las mujeres hoy en día y eso es sorprendente en el mal sentido exacto yo siempre siempre en vez de haber una competencia nosotras como tú dijiste debemos de impulsar o sea la una con la otra yo creo que eso debe de ser lo más importante o sea pero siento que es muy difícil en el tiempo actual que eso pase o sea es muy raro de una mujer que te diga ay qué bien que te den cumplido o que te diga algo de buena fe tú sabes es muy raro o sea quizás ellas sienten de alguna manera que se le vaya un pedazo cuando lo dicen porque muchas veces que ellas no es que no quieren o sea que no es como que quieren lo que tú tienes a veces que ya ni siquiera quieren que tú tengas lo que tú tienes yo quiero eso que tú tienes no es que como yo tengo a ser a ti tan feliz porque tú tienes yo lo que no quiero es que tú lo tengas y si yo no lo tengo tampoco lo va a tener entonces ese es el roce quizás algo que me decía mi papá que siempre tendiera a tener más amigos varones que hembra era precisamente por eso porque créanme que los padres a veces uno cree que le dicen la cosa tú sabes de la boca para afuera pero uno realmente con el tiempo se va dando cuenta de que es así y yo me he notado que es así realmente entre mujeres siempre hay mucha tiradera a diferencia de los hombres y más fácil que dice un hombre algo sincero con respecto a ti oa como tú te ves o como tú te vas a salir si algo te queda bien o no te queda bien más fácil te lo hizo un hombre que otra mujer y no debería de ser así y más ahora en el mundo que estamos hablando de que el feminismo y ese tipo de cosas por ahí yo siento que deberíamos de arrancar mira yo te voy a decir algo siguiendo por esa misma línea que tú comentabas que tus padres te motivaban a tener más amigos varones que hembra en mi caso como mi hermana es prácticamente desde mi edad y como que yo tengo yo nací con una con una amiga tú sabes yo nací con mi amiga a veces nos matamos pero somos amigas igual entonces por ejemplo en mi caso yo siempre fui muy machera porque como no me crié con mi papá yo no entendía el comportamiento del hombre y yo con chale yo necesito estar cerca de los hombres para yo entender cómo bien están porque no tengo idea oye entonces yo siempre como que todos mis amigos varones siempre me protegen me cuidan me jalan la oreja cuando ven que estoy haciendo mucha loquera me dice huevo y recógete no me gusta eso pero es una forma de protegerme pero qué pasa yo siento que a las amigas una la conoce en su totalidad cuando están soltera 100% y cuando te digo por qué porque por ejemplo tú sales con una amiga y eso yo no lo sabía hasta que lo vi tú sales con una amiga que salió de una relación reciente lo que sea y tuve tanto su necesidad su necesidad que hasta no respeta la persona con la que tú estás saliendo yo soy del tipo de gente que siempre el tipo de mujer y cuando junto a mi pareja o mi posible pareja la persona con la que estoy saliendo con mis amigas es porque quiero salir de él no realmente porque quiero salir de él es el aburrido que el rato de la única forma que yo junto a mi pareja con mis amigas que cuando ya estoy farta de él yo sé que se van a tirar porque porque yo he visto como siempre las mujeres que tengo a mi alrededor ven como los hombres me tratan que me tratan como una princesa que tienen detalles que me respetan y entonces obviamente la mujer dice con chale pero yo quisiera tener alguien que me trate así que me respete así por si tú te la estás trayendo no te vas a respetar así créeme te va a dar claro que es un poco un hombre pero no te vas a respetar así claro entonces no y no sé por eso tú no tienes problema en mi casa porque yo soy súper inocente como yo no conozco mucho esa competencia entre las mujeres yo no me doy cuenta de esas páginas pero me ha tocado verlo sea literalmente dije que hay que dejarla de la oreja muchacha recógete que fuego es ponte hielo o sea cálmate sabe la vergüenza que eso que uno tiene que estar haciendo una otra mujer adulta mujer compórtate exacto si no es muy fuerte cuando tú puedes que una amiga y como ya tú tienes el concepto tan definido de qué tipo de personas con que tú sabes que se llevan a tirar a tu pareja o a tu qué sé yo a la persona con la que tú estés en ese momento pero es muy fuerte que tu círculo de amigas haga eso porque se supone que cuando tú tienes que supone que para impulsarse para apoyarse para saber para ser una hermandad entonces no tiene ningún sentido que la persona en la que tú confías me haga eso porque eso es como una tradición yo no podría tener un círculo de amigas y yo tengo muy pocas amigas son encontradas pero de toda la vida entonces yo sé es no que no haría que cuidarme la espalda constantemente claro con miedo con miedo de que no porque de una vez se le van a tirar no mire eso es muy duro pero yo creo que influye mucho que tanto tus amigas te conozcan porque previo de de todas las amigas de mi vida dos de ellas donde que es súper sibirica pero saben que yo estoy loca entonces por eso sí exactamente no es que ya son serias pero ya saben que si si me miran a un hombre o que se ponen de coqueta le voy a arrancar su cabeza entonces porque a mí no me importa mira te voy a decir algo un hombre que le hace caso a una amiga tuya no vale no va o sea no un hombre ese hombre esa amiga te hizo un favor que o sea quitándote esa rata del camino pero ahora a mí lo que me duele es perder a mi amiga a mí lo que me duele y dame cuenta de que en verdad esta tipa está tan fogosa que no sabe lo que el respeto en un campo mi amiga entonces que yo hago en esas situaciones yo tengo dos amigas que nunca en la vida con hombre se han pasado o sea nunca pero que ya saben que yo estoy loca o sea y justo me ha pasado que por ejemplo yo he intentado y ni siquiera he salido sino que he dicho diablo fulanito si está bueno cualquiera le hace una avería y nada más porque yo dije eso ellas antes de hablar con esa persona o antes de coquetearle lo que sea me dicen mira fulanito me gusta yo quisiera empezar a salir con él tú tienes algún problema con yo no muchacha yo ni siquiera he pasado por ahí yo ni siquiera le he dado un besito dale para allá pero como saben que yo estoy loca ellas evitan ese mal rato y dicen no pero te tengo que cuidarme de margaron margaron le va a volar la cabeza a cualquiera o también saben o valoran mucho más tu amistad que un que un rato yo entiendo que también eso influye claro también el tener o sea como decía así el rodearse de personas así esas son personas por ejemplo que yo las evalúo obviamente ante este y las tengo como conocidas no dije que yo voy a hacer su enemigo porque si nos llevamos de todo lo malo que la gente tiene no volver en el mundo exacto intento como tú sabes limitar quizás mantener mi vida privada privada de ellas para que no pasen ese tipo de fricciones y ese tipo de cosas porque algo que suele pasar con ese tipo de mujeres es que en algún momento pueden o sea por hasta atrás de un hombre pueden hacer lo que sea incluso invertir inventarse cosas de ti sí sí o sea mira si estás con fulanita pero fulanita esto y yo lo otro y o sea yo con fulanita exacto o no la mata contigo fulanita no mata contigo está con otro o sea que realmente no son amigas no son amigas eso es exacto entonces mira por ejemplo ya como está diciendo yo tengo mi círculo muy pequeño y una de las razones es porque yo o sea yo voy a ser súper honesta a veces para yo llevarme la cosa a mí me toma mucho tiempo yo no soy de la gente de que pasa yo me lo voy a llevar yo me tomo mi tiempo para procesar la información y yo tengo tiempo es que yo entonces digo pero que era te está pasando entonces como yo me conozco y yo soy una persona que por lo general comparte o sea cuando yo estoy feliz la gente se da cuenta cuando estoy molesta cuenta porque yo soy muy expresiva o sea yo no soy de la gente que puede tener una cara súper seria todo el tiempo yo no puedo o sea yo si estoy feliz me río si estoy aquí ya estoy entonces como yo comparto mucho cuando yo me siento feliz y porque yo estoy feliz yo no puedo odiarme con gente que sea envidiosa a gente que sea mala vibra porque estos son cosas que a ti te roban tu energía entonces vivir una vida así o sea que todo el tiempo o sea tú no puedes decir esta cosa no puedes contar esta cosa a ciertas personas porque ya va tan envidiosa o porque te van a robar el momento porque lo otro o sea yo no puedo yo creo que eso es súper importante tú definir o entender quiénes son las personas que lo quean porque también cuando tú defines esas cosas ya tú entiendes que estas personas tú tienes que alejarla un poco o sea para tu preservar tu parte mental mire eso durísimo en verdad porque hay gente o sea hay amigas que hasta cuando tú está mal o sea que tú está triste y tú lo que necesitas ahogar ella hay amigas que hasta ese momento que lo proban y lo coge en tu protagonismo de que hay puta mal y tú con chale que me siento rara yo solamente no sé así pero estoy triste y mi otra amiga y yo empiezo a dije ay si maná yo también tengo una tristeza de tal cosa y yo pero miren mar que mujer del diálogo o sea yo no estoy triste a cada rato escúchame que te la ponga al final termina jugando de terapia ella les encanta hacer hay personas que le gusta hacer el centro de atención dios mío ellas o sea no puede lo ellas son las personas que más sufren porque todo les pasa no si siempre es por lo mismo o sea tú tienes años conociendo 10 años lo que sea y siempre están sufriendo por lo mismo es como que como vieja yo te he escuchado la mina tú no has hecho nada diferente para cambiar tu tristeza yo sí entonces yo cuando estoy triste tengo cosas diferentes tengo variedad de tristeza y lo lindo es que cuando te estás sufriendo tienes que sufrir lo tuyo lo de ellos también yo tengo una amiga que yo le tuve que decir yo le dije mira tú vas a dejar de contarme todo lo que te pasa en tu relación porque ya yo le tengo odio y yo sé que el problema eso es muy importante pero la relación de dos en dos o sea el problema eres porque yo te conozco sé que tú estás más loca que el diablo y entonces pero ya yo lo odio a él porque cada vez que tú me llames llorando yo quiero agarrar un vuelo y partir de su cabeza ese tipo pero yo sé que la loca eres tú entonces no me hable de eso así no me va a hablar de cosas positivas de cosas buenas no habla conmigo por favor porque tú me estás mi alegría tú me la estás quitando mira algo que algo que a mí me pasa es que yo soy yo puedo ser muy empática claro que sí yo puedo escucharte y todo pero eso de las mejores amigas cuando están oficiales y el tipo de tóxico y el gato vienen a contar de lo que le están pasando y tú le das un consejo y ella termina esto dios mío padre eso 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 me hace como querer interrame tengo que escuchar y yo te escucho con todo el amor del mundo pero eso ese llegó un punto de tu teja que tanta vaina que te tengo que decir para que tú suelte al tipo en banda o si no lo vas a caer vive tu felicidad o sea me da mucha risa y le hice porque tú empezaste de súper bonito y que no una muy empática y no sé qué pero entonces el razón de estos miedos hasta la empatía tiene el índice que es precisamente eso o sea uno termina cogiendo el odio a los tipos y para ver los tipos ni siquiera son los que tienen la culpa porque tú tienes tú puedes tomar la decisión de simplemente cambiar o sea si realmente te está afectando lo que tú estás viviendo en ese momento o sea y tú y yo te yo estoy aquí perfecto pasa lo que tú quieras si tú quieres seguir con el hoy y yo te voy a apoyar al 100% porque la relación no es mía y algo que tendremos a hacer las mujeres es que nos encanta está votando mario de no déjalo pero lo lindo es que a esa le pega el ocuero y tú le está diciendo él no me ha respondido a un chat y ya te está diciendo bótalo bótalo a las mujeres nos encanta está votando mario de no entonces yo soy a las personas que no me meto en la o sea no le permito a los demás tampoco entrar en mis relaciones pero no soy de las que siguen metiendo en las relaciones a los demás yo te puedo preguntar un día hay fulanito como está bien bien perfecto pero no te vivo preguntando cómo sigue su relación y cómo va de que este seguimiento pero es simplemente para darte tu espacio porque hay veces que tú estás enojada y tú puedes decir lo voy a mandar a la mierda lo guapa a comprar un pasaje para que se vaya a mierdilandia y no y mañana va y te arregla entonces si tú vas en ese va y ven tú vas harta la gente entonces para que la gente no me harte quiero que viva su etapa tú está aquí ya a mira piensa lo analiza qué fue lo que pasó de qué parte se puede mejorar la comunicación no resuelve eso es mi frase favorita la comunicación no resuelve todo mi amor habla con él yo le digo yo siempre yo siempre tengo una 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 palabra y es como que vívelo ese sentimiento lo que se está sintiendo tristeza rabia vive lo vive tú y vive tu tristeza porque desde que ya tú lo viviste y ya ya se fue o sea tú estás triste llora ahora si tú estás triste y tú no lloras y que no no voy a llorar porque porque no yo no voy a llorar dura una semana con ese pendiente de llorar y lo que tú pudiste resolver en una lloradita tú te duras una semana en esa tristeza entonces mi hermano viva viva sus sentimientos y tiene que oye me agarra y pliarte con todo el mundo pelea te con quien sea que quiso coge pique mándale un mensaje yo no era así hasta hace un tiempo que yo dije no yo no voy a no voy a hacer yo no voy a esa dramática pero mi hermano si usted me provocó que yo sé que yo cogiera no pese su pique o sea este pique que yo tú sintiéndose tuyo no voy a vivir yo sola exacto no este este pique de lodo este pique tiene nombre de lodo así que tú vas a chuparte tu pique y si yo voy a estar triste por lo que sea tú te tú chupas tu tristeza también porque eso es algo que nos gusta la mujer que nos encanta también sufrir sola y por el marido feliz contento por ahí viviendo no sabe no sabe no tiene ni idea de nada porque ellos ellos a veces sufren de que no se dan cuenta de la cosa y si tú no se la dices verdad entonces estás tú ahí sufriendo a veces asumiendo cosas y tú estás ahí pasándola súper mal y tú tienes una pelea interna y tú tienes un pique y tú hace rato el voto tres veces y él ni se da cuenta no es algo que yo no tienen idea al señor en los hombres no son adivinos el hombre es el ser humano más simple del mundo si tú le dices que tú estás bien él te va a creer que tú estás bien si tú no le con una llamada él a menos que sea un loco y seguro psicópata controlador el vecino seguro que está ocupado que se está bañando está cocinando está bien o sea el hombre es simple es un cavernícola él no tiene las cosas más allá no sé una como mujer no se lo puede poner tan difícil porque ya mira estoy maquilla que el diablo cuando te vea te guardas al atrás porque mira ya ya me libera de favorita mira un botellazo resuelve cualquier cosa dije mira yo soy loca pero yo no estoy loca entonces eso eso que tú dices es muy importante los hombres no se llevan indirectas los hombres hay veces que uno cree que ellos están haciendo a veces que sí que ellos se hacen pero ahí ve la mayoría de las veces ellos no se llevan las indirectas entonces el ser claro en el expresar y el comunicar lo que tú estás sintiendo en ese momento oye es algo muy liberador el sí como tú decías yo te quilla contigo y este quilla tiene nombre apellido y tipo de sangre y eres tú yo te lo tengo que decir o sea porque yo tengo que guardármelo para que tú esté por ahí sonriente campante y yo aquí y lo de llorar mira dice en un punto muy importante la persona también se tiende a cohibirse a la hora de llorar y eso es algo muy liberador o sea la vez que yo estaba oficial que me ha dejado de mis parejas o sea que yo hago yo agarro y lloro un solo día ahí me dedico a llorar es mi día de lloradera yo me dedico a llorar pero lo entierro porque después de ahí mi amor murió con flores es el problema es el problema que cuando ya tú lo lloraste y a todos se muertes uno retrasa el llorar lo dije mi erguina no no yo puedo lo que tú puedes morir que tú no lo quiere enterrar por eso tú no lo lloras y el que después tengo una pregunta ahí te también voy con el ejemplo que me dio juli o sea sobre cuando las amigas ya tú vas a donde ellas y les has contado tantas veces la misma cosa que ya se jartan un poco pero también para la persona que es que les cuenta al final cuando tú te das cuenta de todo lo que tus amigas te decían que tú nunca te llevaste de consejo que me pasó muchas veces verdad yo nunca me llevaba de consejo de mis amigas ya me decían y yo hacía otra cosa entonces cuando realmente te das cuenta de que lo que ellos decían era verdad es una forma o sea eso te ayuda a madurar te ayuda a crecer porque tú te autoanalizas y tú te das cuenta de que en verdad lo que tú estaba por lo que tú estabas sufriendo o lo que tú estabas pasando en ese momento que ellas te decían de que hay fuleta otra vez pero se sentaban ahí y te escuchaban exacto y te escuchaban o sea eso te hace crecer y te hace decir como que es como un stop yo no puedo volver a ese lugar donde yo estaba tengo que madurar un poco y es importante también de ese tipo de amigas o sea júntate con gente con gente buena no imagínate como terapia pero vamos porque yo creo que hay un eco realmente entonces vamos las que son los audífonos vamos a conectarlo y a desconectarlo a ver qué pasa mientras tanto señores nos disculpen que este ok ok ahora yo desconecté el mío y la conectiva yo también sigue sigue el eco yo creo que ya se fue el eco habla tú más y a ver hola hola ok yo creo que ya se resolvió lo que pasa que me está volviendo loca pero no yo tenía una pregunta pero una y una pregunta para ir escalando porque recuérdense que el tema es porque las mujeres competimos entre nosotras y una se pisa la manguera vamos concentrarnos no nos podemos desviar entonces vamos a escalar los niveles de descaro que han tenido mujeres o sea frente de ustedes con las faltas de respeto el final yo creo que es que les es mejor hablar de yo creo que yo le hice algo que te haya pasado que dice dios mío pero yo no sé cómo yo no le vuelve la cabeza a ti va verdad que yo soy una fuera educada mira pues mira una buena una vez me pasó tú sabes que cuando uno es adolescente uno siempre visita los noviecitos pero con una amiga porque uno no lo dejan salir solo de la casa uno siempre se lleva a la amiga y yo me fui con una amiga esa creencia esa ocasión me fui a visitar a un noviecito que tenía y estamos en la galería de la casa del novio y estábamos las dos él estaba de frente a nosotras y yo estaba sentada al lado también cuando nos vamos mi amor yo me estoy despidiendo yo me despido muy normal y voy a salir por mi cuenta pero veo que ella se está quedando atrás cuando miro mira yo para atrás como la rosa de guadalupe pero ella se ella se le encaramos ella se le encaramos y le dio una sometida que yo la quería jalar por las greñas y atrás nada por los estalones pero hasta ahí mi amor ahí le corté yo el agua a la luz y todo y todo lo los servicios públicos que podía darle después de ahí mi amor jamás y nunca no yo visitó mi marido solo te va a quedar aunque mi verdad tengo mi vida claro no es una experiencia que uno tiene que vivir para una tomar sus medidas pero bueno yo te puedo decir que por ejemplo en mi caso usualmente en las compañeras que tengo son colegas siempre son como de carrera pero pero amigas fuera de la carrera yo no tengo con esta bueno exacto no tengo amigas fuera de la carrera yo soy comunicadora social entonces yo estaba en este grupo de entrenamiento vamos a decirle así porque no no puedo crea mucho detalle pero la gente se la va a llevar después una 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 muchacha campesinita ella toma más inocente que dio la bendiga y así me acercan y me y me halaga mucho mi trabajo porque en ese tiempo yo estaba en medios pero yo tenía varios años en medios y haciendo película y tacataba viviendo del artista en mi alrededor y entonces ella se me acerca con aquella humildad igual yo sigo tu trabajo tú eres tan buena de verdad yo quiero saber cómo es que tú lo haces no sé qué y yo dije que hay gracia no esto es muy sencillo todo lo que tiene que preparar el mono sé que tú sabes una de pendeja así creyéndole esa perra eso fue hace muchos años pero lo que me dio pique fue el approach de ella en aquel momento yo tenía una relación pública pero la tipe estaba casada o señores a ti para le escribía a mi pareja del momento por bien y no sólo eso ya le comentaba y no la que le la lleva y todo y yo por esta pero vividora dice o sea qué descarada quiero decirte antes o sea yo de verdad en un punto y gracias a dios gracias a dios que una educación y van y se le puede al cap también no mira ya hay niveles para mi vida no no el día el descaro de sativa y lo mejor de todo es que ya me veía la cara tú y con toda su inocencia en el entrenamiento de que hay me encantó como tú le hiciste no sé qué y yo estoy maldita pero creo que yo no me voy dando cuenta lo que está haciendo o sea es como dijo que como dijo más y el de que yo yo soy loca pero yo no estoy loca claro entonces a mí me pasó algo no así pero señores uno tiene mucha fuerza voluntaria esta vida porque para uno mantenerse que sabe siempre digna pero mira el día que a mí me presentaron de nubia verdad es de una persona de un coro se tira una foto sube la foto y una foto con unos corazones instagram a todo esto la persona los reposea bueno yo veo eso y todo bien tranquila siempre digna mi amor y me inmundo y cuando no vamos le digo yo mira y esos corazones en esa foto él dice me va a cuenta de los corazones señores de los brazos el reposo de los corazones pero como tú no estaba tirando fotos reposición de los corazones pero esos son los momentos que dices y no tienes que manejarte mejor porque es la primera vez que tú me conoce me conoce como novia de esa persona y va a subir fotos de corazón maldita por vaina si es que uno da botellazo como dice yo le dice y después de que hay pero pero tú si eres salvaje el pleito tiene nombre y apellido no mira bien pasó algo reciente porque vamos a seguir hablando de mi experiencia yo creo que las experiencias hablan más que de todo el tema a mí me pasó recientemente ellos tengo una yo siempre en las amistades trato de tenerla de año porque lo que lo que una sabe de la otra es mucho entonces es mejor no tenerla de año para que cualquier cosa que pase si tú dices algo yo también bueno pues entonces yo diría esta amistad desde hace muchísimos años que desde que la conocí siempre tuvo su pareja pero recientemente salió de una relación y me admiro que es una yo digo que eso fue una amistad por conveniencia porque te digo por conveniencia porque por ejemplo ella me ayudaba en cosas que yo necesitaba y que yo le ayudaba en cosas que necesitaba era como una amistad correspondida que eso y que no había mucho drama que si por él me sentía mal o que está bien te escucho y después le digo no pues paga tu terapeuta porque tú estás muy mal tú me entiendes y así ella lo hacía conmigo no manas yo te noto muy bajita tú tienes que coger terapia entonces así así es como que siempre mucho en nivel de progreso pues mi amor me tocó verla por primera vez soltera yo le doy gracias a dios yo le doy gracias de que yo que yo me tiré ese show de esa mujer soltera porque mira en siendo hombres que existieran todos o sea que caminaran camina y respira no ya y yo dios mío gracias señor por iluminarme porque de hecho eso pasó en el como que yo estaba conociendo un tipo pero yo no estaba muy segura o sea como que yo tenía cierta admiración a nivel laboral por ese tipo pero obviamente personalmente yo no lo conocía entonces te dio el caso como que salimos los tres y nos quedamos con los tres pegados muchas y el nivel de de approach y de acercamiento y detrallamiento eso fue impresionante pero que no fue solamente con él fue con el tú el vivo que estaba estaba en el viaje y yo y yo ay dios yo yo nada más dios señor dios mío gracias por esto por eso porque me abriste los ojos yo no yo di que dios di que amiga te amo y te quiero di que amiga te amo y te quiero pero cuando tú te solteras nada más no podemos juntarnos otra dos solas porque ese fuego te gana entonces no y hay hay amigas con las que tú no puedes ser digamos auténtica porque por lo menos en ese caso ella fue auténtica contigo ya se le importó ella fue ella en ese momento claro y a ti te presentan una una cara y no lo más tanto lo más tranquilo mi amor y andan acabando por el mundo y vienen y te dicen mira pero tú no sabes que fue la ristrisa y tú no y tú dices no pero esa no la que yo conozco no es exacto tú no me está hablando de fulanita no para nada porque mi amor exacto oye porque siempre te viven te viven pintando una pantalla igual que las que pintan la pantalla también de que en sus relaciones todo va bien nada está pasando y no sé qué porque señor somos seres humanos en algún momento vamos a chocar que tú chocas con tu pareja también va a ser o sea algo normal y yo no sé por qué vender el altitaje tú sabes desde que si de que mi pareja mi amor y que nos amamos y un hombre que no le gusta tirarse fotos y tú lo tienes que está obligando todos los extremos son malos y también dígale no al force como tú dices hay gente que le gusta tirarse fotos y se tira la foto porque tú lo estás obligando ok te voy a decir algo y es muy relacionado con el tema si tú sabes que tu círculo es venenoso uno tiene que publicar que tú estás de malas con esta persona y publica puya porque siempre va a ser una persona que está esperando el momento indicado para meterse ahí entonces mi amigo en mi relación todo bien siempre porque no le puede acceder a una persona de que diga pero fulanito fulanito está publicando puyas eso quiere decir que está pasando algo en esa relación este es mi momento no me amé no es verdad de verdad tiene razón una 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 palabras sabias más bien porque uno no sabe porque por ejemplo uno tiene hay hombres que son muy leales yo tengo la dicha claro que yo tampoco tiene tantas parejas formales yo cantidad cantidad no tenía pero calidad sí entonces yo he tenido hombres que me dicen mira fulanita me está hablando o que me enseña mira 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 esto o que por ejemplo estamos un sitio y yo estoy pasando la muy bien no sé qué y no me doy cuenta de que se le están detrayando y el bien y mejor la monotica mira por la lista y está no sé que se me está pegando mucho pero y hoy en estos días que yo lo puse por el grupo yo creo que fue y me recibí ok yo te conociendo a alguien otro no sé si no te conociendo yo no me recuerdo lo que está pasando o que el asunto es que existe una persona que es la verdad pero bueno el asunto es que está respirando y está respirando muy bien entonces el asunto es que porque yo estaba incomunicada yo tuve no quería que él pensara que me le estoy haciendo la loca porque aquí hay un mito de que las latinas somos el diablo entonces yo no quiero como que él piense que yo yo soy el diablo pero no en todo entonces yo dije yo dije no me le quiero desaparece tengo que escribirle en ese momento no tenía celular no se le escribí desde el celular de una amiga e inmediatamente yo tuve mis señales tuve mis celulares me dijo voy a eliminar a tu amiga porque no la conozco no me interesa tenerle mis amigos y yo dios mío esto es un acto bajapante y señor será esta una señal me quedé impactada por eso yo digo que está respirando muy bien porque ese tipo de cosas pero yo siempre yo digo que tiene que ver mucho con la mujer aunque yo no he tenido muchas parejas pero son de calidad siempre me respetan o sea siempre o sea después que terminamos arrasan con el grupo entero eso sí porque termina con un pique conmigo que yo no entiendo yo pero antes durante la relación si me respetan mucho no sé si tengo la dicha de que pasa eso pero eso es mucho que tiene que ver con la mujer así tú te comporta con respeto de comporte de tener un manejo more eso lo que tú vas a recibir pero está como una lo que traigan otra y vaina exactamente y hay mujeres mira porque por ejemplo él hizo eso pero hay mujeres que no hacen eso o sea que quizás los hombres se le están tirando porque yo he tenido novio de mis amigas algo que yo siempre he puesto como un límite entre las parejas de mis amigas y yo o sea eso de que de esta cruza o sea evitando lo más posible el roce con ellos no sé si me doy a entender porque al final de cuentas no es de que que ok que quizás tú lo estás provocando no es simplemente que yo estoy evitando pues si yo lo puedo evitar porque porque no hacerlo entonces hay mujeres que saben que hay hombres que se le están tirando y no que tú vayas donde tu amiga decirle mira es hombre un perro y que sea yo capaz de ti si no tú quizás ponerlo al tanto pero no mi amor ellas se abren como una cacata para recibir todo lo que le quieras yo he conocido personas yo te amo que son así mismo así mismo como yo iba de que y que no vamos a llegar a mi amiguita para que para ir a visitar noviecito y no sé que mi vida y hay primas que se han quedado con marido de la otra prima porque se van entre primas y que visita el novio de una mi amor y así mismo lo he vivido en carne propia una prima se ha llevado al novio de la otra prima y se casa mi vida aunque la relación después no funciona pero si esas son cosas que te pasan incluso con tu familia que yo he escuchado también que hay hermanas que hacen eso que se le tiran a los cuñados imagínate tú que no va a ser una una mujer particular y de eso se trata o sea porque pisarnos la manguera de esa manera y eso de las infidelidades también si las mujeres pusieran un stop de no yo realmente con habiendo tanto hombre soltero porque yo me tengo que meter con uno casado la infidelidad de bajaría muchísimo porque si los hombres no tienen con que pegar el cuerno a la mujer claro está si no se van con otro hombre pero si no tienen mujeres solteras con que pegarlo pues entonces si si las mujeres se dieran a respetar y dijera no yo siento que yo me merezco estar con una persona que se dedique 100% a mí no necesito estar recibiendo migajas de nadie o sea entonces yo no voy a aceptar ese tipo de hombre y ese tipo de hombre no va a tener con quien pegar lo bueno a la mujer y se va a tener que coger sí o sí entonces ese también y algo que las mujeres tal vez estar en una relación con un descasado es que quizá no lo han vivido algo que yo también he vivido es sentir como personas mujeres cercanas a mí han descubierto infidelidades de su pareja y sus hijos sufro oye sufre muchísimo entonces yo viviré eso eso al desde que yo a un hombre yo lo primero que le pregunto saltó a soltero porque los hombres no le importa a los hombres no se le importa enamorar si tienen pareja o no tienen pareja la que tiene que preguntar es tú no claro tu pregunta como un disclaimer verdad pero entonces después tú haces tu respectiva investigación porque no se le puede creer porque tú sí ok la verdad tú eres soltero verdad está bien déjame yo darte una respectiva brecha la pregunta es que está o lo comentario y todo todo y ya me llamó a mi equipo práctico exacto la pregunta sí no que quiere decir espérate espérate como que cuál es el de todas que va a ver la que tanto igual al tema aunque ok dale aunque no como silencio que no puede poderes de mujeres ya para ir concluyendo con respecto al tema porque yo creo que el tema de las infidelidades es muchísimo más amplio que lo que podemos hablar en este episodio que eso fue como un tocho que hizo yo le hice al respecto pero yo entiendo que si uno quiere recibir respeto cuando una está en una relación una tiene que darlo yo yo creo mucho yo soy como muy yo creo en dios eso lo primero y trato de tener una relación heavy con él tú sabes pero también yo creo mucho en el karma yo creo que todo lo que tú haces se te devuelve entonces yo trato a los hombres casados o los hombres que tiene su pareja o los o los o los hombres de mis amigas cuando ya lo conozco yo tengo una frase que es que yo los populizó en el sentido de que yo para mí yo soy mujer así pero pero como mujeres yo no me lo voy a hacer que hay manita no es como que mira que lo que hay vaina yo soy un varón más hola exactamente porque ese respeto yo lo quiero recibir cuando yo tenga mi pareja entonces algo clave que dijo yo le hice está llena las relaciones de dos si usted usted puede juntar una vez con una amiga que tenga su pareja usted con mujeres faltosas no puede juntar a su marido porque esas mujeres por más que tu marido quiera concentrarse a por del diablo se los está entregando en tu cara es como que sea un favor que le están haciendo si la miran entonces una como mujer si una quiere mantener su relación también una tiene que ayudar al hombre porque el hombre pendejo en lo que dice los hombres son muy básicos ellos se van a cuidar te van a respetarse pero son un brutismo entonces entonces ellos hay veces que no se la llevan de que se le no estoy loca entonces verdad entonces esas son las cosas que yo digo mira yo puedo no llevarme pero esas cosas son muy obvias o sea uno como mujer se sabe cuando se te pasa entonces yo lo que digo es número uno no te robes gente que te robes tu paz de gente que te robes tu energía de una mala vida de mujer que te envíen y número dos tú como mujer da lo que tú quieres recibir o sea tú quieres que la mujer sea buena onda contigo sé buena onda con ella ella no son buena onda contigo ese es problema de ella ella le va a pasar o sea ellas van a recibir lo que se merecen al final pero tú como mujer no fuiste tu esencia y tú siempre fuiste cool y buena onda con otras mujeres entonces yo creo que eso es eso es lo primordial o sea no te encuentres con gente que te robes tu paz y tú siempre sé buena onda con otras mujeres ya yo creo que ya a partir de ahí todo lo que tú vas a recibir va a ser cosa buena porque esto es lo que tú estás dando no claro yo te voy a decir algo si tú recibes porque este mundo hay gusto antes de que yo les diga sus sabias palabras este mundo hay gusto a veces una recibe recibe cosas que en verdad tú no provocaste tú no te mereces recibirlo pero tú tienes la tranquilidad de que tú diste lo mejor de que tú no tú tú no provocaste eso eso fue algo que que no salió de tus manos entonces tener esa satisfacción mira eso es algo maravilloso y usted tiene unas palabras sabias siempre algo que yo escucho una vez fue ahora que tú mencionas eso de que a veces nos pasan cosas injustas es que el universo no conoce moral o sea el universo no sabe decir que tú eres una persona buena yo te voy a entregar cosas buenas o tú eres una persona mala yo te voy a entregar cosas malas pero algo que sí es 100% seguro es que las personas es o sea se comportan o son un reflejo de ti si tú tratas bien a las personas o sea no hay manera de que la persona no te trate mal o por lo menos si la persona es insoportable porque hay gente insoportable lamentablemente en el mundo esa persona va a tener cuidado contigo yo no sé si a ustedes le pasa que hay personas que dicen ay no pero yo no soporto fulanita pero fulanita a mí no me ha hecho absolutamente nada malo y quizás es simplemente lo que tú le estás reflejando fulanita que fulanita te está sacando las uñas porque por alguna razón tú le estás transmitiendo eso y que quizás fulanita como ve que yo quizás no soy su competencia o no estoy tú sabes yéndome por el lado malo ella conmigo no es de esa manera entonces nosotros tenemos tenemos así mismo como dice Maciel reflejar simplemente lo que queremos recibir y más entre mujeres o sea si usted no quiere tener una una mujer que venga y se le roba el marido desde usted está mirando marido ajeno también hay mujeres hay mujeres locas que le parten su cabeza eso dije que dije no es con tu pareja que eso tiene que tener que tienes que tener conversaciones mi pareja cuando una amiga sabe que que el marido tu país te lo mira mi amor aquí bailamos todo como el radio aquí van a señores y una y una última idea o una última recomendación o más que todo algo que a mí me ha funcionado yo soy mucho gold oriented eso es como que siempre estoy enfocada a las metas y al progreso entonces si una persona a mí me está restando paz mira por más años que tengamos de amistad yo te amo y todo eso pero ya yo no confío en ti eso tu presencia en mi vida ya no me va a dar paz yo te voy a sacar yo te voy a sacar de mi vida y a mí no me da miedo estar sola o sea a nivel de amistad a nivel de pareja o sea yo tengo dos años ahora mismo no de dos mil diecinueve dos años y pico soltera y ha sido los mejores años de mi vida entonces eso me pasa con las amigas exactamente lo he sabido disfrutar me he conocido pero me ha pasado también con las amigas amigas que no me aportan amigas que lo que me quitan es la energía que viven en el pasado mi amor te amo y te quiero pero de lejos entonces oye entonces te resta exactamente entonces eso uno no puede tener miedo claro uno no puede tener miedo a quedarse solo señores que hay siete mil millones de gente en el mundo no sé cómo es no sé cuántos son pero son un reguero entonces es imposible que usted quede solo un momento que no va a confiar de una vez una gente pero obviamente va para adelante tú vas a conocer gente con tus mismos intereses entonces uno no puede tener miedo de que hay que si le saco lo que fulanita con que voy a hablar hay more que empieza a oír audio libro es por qué algo que hace con pocas claro entonces siempre mira muchas cosas pasan también porque la gente o las mujeres o quien sea no sabe esperar o sea o sea hay o sea pueden llegar a ti o sea mi primer noviero y no tengo que decirles o sea porque no me conforme con o sea gente se relacionan si yo sabe que no me contiene bye gente que yo se ve que no me contiene bye entonces a la persona o sea la persona que yo siento que es escuchamos un momento yo le citó la escucha de llamaría cortado si más o menos ok pues mira lo que vamos a hacer y trata de resumir lo que no está diciendo para ver si es un día yo algo pero es muy importante lo que tú estás diciendo, vamos a retomarlo ok yo decidí que nosotras ¿cuáles personajes tenemos que esperar? ¿me escuchas bien? un poquito más o menos exacto y ahora yo no sé qué será en verdad porque estábamos tratando lo del eco y como que regresó no, yo ya se escucho bien y yo también ah pues seguro son vaina mía verdad probablemente yo no escucho el eco pero si Maciel se está como entrecortando ah bueno pues vamos a ver Maciel vamos a darle ahora a ver ok escúchame ahora mejor más o menos ok yo decía que la gente tiene que aprender a saber esperar o sea no conformarse no te conformes con una persona que está casada porque ahí es lo único que a mí me ha llegado no te conformes con el novio de tu amiga porque es el único que te conoces no a mí aprendes a esperar mi primer novio mi esposo dure 27 años soltera ¿por qué? porque aprendí a sacar mi vida cosas que no me conviene o sea tú eres una relación que yo sé que no va a ser un me ha solicitado o una persona que me está haciendo daño pari me cuento entenderlo porque obviamente eso no hay algo con lo que tú naces con ese conocimiento tú tienes que pasar por mucho pero o sea yo aprendí a esperar y hoy estoy con la persona que yo entiendo que en ese momento entendí cuando lo conocí que era la persona indicada a mí y por eso me casé con él entonces aprende a esperar que su recompensa viene no se meta con el novio de su mejor amiga por favor bueno yo creo que con esas palabras o sea podemos concluir con Yuleis pero dale Yuleis o sea algo que le iba a mencionar rapidito era que no era solamente o sea y no es solamente esperar por esperar como decían ahorita o sea es también aprenderte a conocer porque de qué te vale estar soltera así en tu próxima relación tú vas a hacer lo mismo que hiciste en la anterior o sea la idea es que en este tiempo de luto mi amor tú te aprendas a conocer cuáles son tus gustos cuáles son tus límites que realmente tú quieres permitir y que no algo que yo leí muy importante era eso ten tres sí y tres no tres cosas que sí quieres mentir que tiene que tener esa pareja obligatoriamente y tres cosas que tú no vas a tolerar en esa pareja y de ahí entonces lamentablemente no hay personas perfectas pero tú sabes cuáles son tus límites después que tú te conoces mi amor y ya con eso fui yo creo que en esos tres titres van los negociables y los no negociables y eso aplica tanto en familia aplica tanto en amistades aplica en todo o sea algo que por ejemplo yo tengo y es que a mí no me hace bien como persona a mí los gritos me molestan o sea la gente hablando mal me molesta pero me molesta me afecta realmente eso puede causar una muy mala reacción física mía que una gente me hable mal entonces que yo hago desde que yo siento un tonito yo digo ok espérate mándame un correo y habla o hablamos después no puedo escucharte ahora mismo desde que tú subiste el tono ya dejé de escucharte ya tú no te mereces respeto cuando tú puedas hablarme como la gente hablamos y eso yo se lo hago a mi mamá se lo hago a mi hermana se lo hago a mi jefe se lo hago a mis amigas y yo le digo ok no espérate mándame un correo cuando tú puedas hablarme como la gente hablamos claro porque uno uno conoce sus límites también es lo que tú dices cuando uno está soltera cuando uno se da tu tiempo y uno me espera una se conoce y una dice mira yo sé que esto me va a explotar entonces ¿qué hago? yo no ofendo por eso yo no hablo ofendiendo a la gente porque es que yo me desespero ya yo voy a dejar yo no te voy a ofender yo te voy a volar arriba entonces yo trato de manejarme con mucho respeto pero bueno pues no vamos a desviar del tema señores porque es que nosotros siempre tenemos muchas cosas que hablar pero yo creo que si las mujeres no son pendejas porque es un tema directamente para las mujeres tienen que manejarse mejor porque nosotras somos mujeres inteligentes y estamos observando su comportamiento y estamos sacando mujeres que no valoran nuestra amistad de la vida así y los hombres que una es pendeja y que una no se da cuenta que usted está correspondiendo también le estamos dando seguimiento lo tenemos ahí a nosotras a nosotras no estamos loca pero no estamos loca así vivo esa la vamos a mandar patentita a mi amor me encantó me encantó mujeres es más que un placer tenerlas que primer episodio con usted es tan maravilloso me encantó lo amé Dios mío ustedes son mujeres muy inteligentes sabias me encanta a todo el que nos esté escuchando recuerden que estamos en la plataforma a través de Cultura de O por YouTube también en Instagram Cultura de O este es su podcast República de Mujer y usualmente también lo suben a Spotify así que pendiente siga disfrutando de todo el contenido que tiene Cultura para ustedes y nos escuchamos en otro momento bye 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 bye